hola amigos bienvenidos una nueva nota de pesca de medecutín en el mar en solitario viendo cómo fondean allá los vecinos para corvina negra y acá atrás tengo otro vecino que también está fundiendo la corvina negra que voy a hacer yo no voy a poner para corvina negra voy a tirar para la variada por la verdad que me aburre mucho eso de tener caña tirada durante seis días para ver si pica alguna que cuando tienen el trofeo ahí me da un poco envidia debo reconocerlo pero por lo tanto vamos a armar vaya armado tengo vamos a encarnar no traje tablista pero vamos a poner esto para la gaviota esta lucha para la gaviota a no lo también vamos a cortar por el medio la anchoita vamos a hacer un sanguchito un pedacito de langostino chico y como se los rendí que este caro peladito a sólo chico tengo igual así que hay que por fiar lo que está ahí ya tenemos las dos carnadas que hacían falta ahora buscamos nuestro anzolito que no sé dónde está a limpiarlo con hilo ha quedado con hilo viejo que chico que porco que porco el pescador es no podré dejar esto así bueno este de abajo atrás se lo vamos a dejar como si fuera un ojito turco jejeje mas porco todavía ya perdí el hilo también ah lo tengo abajo en el suelo y acá le vamos a poner la anchoita que tape acá oh ese suelo pescó me engancho vamos a alargar todo buscar la punta del hilo porque el hilo viene ahora viene sin punta este rollito es nuevo y viene supuestamente clavado acá al costo madre de nuevo díganme ustedes si tienen el mismo problema que yo con esto tengo los dedos con carnadas se me resbala la punta la veo o no la puedo sacar acá está hijo de mi ahí está ahí está ahí está no, no está nada ahí está bueno ahora agarramos nuevamente lo que teníamos armadito y lo vamos a atar bien atadito dejando liberadito el anzuelito ahí encarné medio grande para los pescados que supongo que voy a intentar sacar bueno termino de renegar con este hilo y les muestro tomado de destrabe ¿qué se llama destrabe? por si alguno no las conoce esto tiene alambres que supuestamente traban supuestamente no traban ven traban cuando nosotros tiramos y esto está trabado se vienen hacia atrás y vienen sin hacer resistencia están buenas lo único que están medio caronas ahora pero bueno acá es medio medio imprescindible le podemos dar un poquito más de tensión esta está bastante tensionada el viento que hay el viento que hay hay un viento norte o sea viene de allá de los médanos vuela ahora en este momento no está volando arena pero vuela arena a lo loco poca gente en la playa poca 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 dos pescadores la mayoría de personas son pescadores no playa no gente pescando pero la verdad que no está mucho para playa está muy ventoso pero para hacer unos tiritos para probar a ver si hay algo estamos bajando ahora está bajando el mar si me voy a poder meter un poquito más hacer un tirito un poco más lejos no sé si es bueno es mejor en máxima pero bueno estoy ahora bueno vamos a tratar de ganar a mayor distancia posible que es lo que la encarnada que hice a suelo simple listo solo ni bike-lip ni nada armado en la en la brazón del agua en el chicote armé la línea en el chicote ahora sí voy a tratar de meter un poco de me voy a adentrar en el chicote y el abiert el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí caminé como 100 metros por ahí. Mucha correntada para el lado sur. ¡Ay! El Aragán se va a sentar en una reposera. Mirá la punta de la caña. O sea, ese soy yo. Y después se va a ir por allá contra los vecinos que están con la fondida de la negra. Le voy a enredar y van a re... Mirá como unos locos. Pero yo estoy derecho a mi camioneta. Ahora sí empezó a volar en... ¡Ay! 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 ¡Cómo pican las patitas blancas y finitas mías! ¿Vos sabés qué anda? Se fue. Va a volver. Va a volver. No, fue una ola de lo que... No, en realidad estoy paviando con la oreja, pero en el dedo se siente. No hace falta estar mirando la caña para arriba. Porque si no, terminás con una tortícolita tremenda. Y si aparte con el... No, y si no te tenés que sentar lejos. Claro. Bueno, pues estaba lejos, pero atrás. Pero en el nylon se siente el... Por más que está lejísimo, porque... Habré tirado, con el vientazo a favor que hay, habré tirado así 90 metros de lo que he tirado. Pero caminé como 60 metros. O sea, no tengo tanto mérito como tirador. Sí, como caminador. O sea, está lejos. Todo este nylon, que no es multipilamento, esto se tira. Así que para sentir el pique tiene que ser... Está enganchado y a los tirones. Pecados diciendo, sacame. Dale. Dale, sacame y acá. Avivate. Avivate, pavote. ¿Qué pincha esto? No, no hay nada. Vamos a esperar un ratito. Y después si no, vamos a sacar a ver la carna. Yo lo que quiero es no engancharle al... Alcalde, al vecino que ponió pala negra. O se va a enojar. Y es muy probable tener muchas posibilidades. Entró nadando con una pata rana. Hizo todo un circo. Pobre hombre. Ay, no sé si me lo piqué. Y entonces me da no sé qué, viste. Porque yo voy a sacar, le voy a sacar la línea a él y... Él le pudo un sacrificio. Perdón, digo, pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Tres cañas entró. Tres cañas entró. Con un chalito salgoída pata rana de espalda y entró con tres piedras y acá. Se había puesto silicona espesada. Y entró Tuluco una vez para atrás y se metió ahí. La señora, tiene más mérito a la señora. La señora iba con un rotativo y le iba regulando el freno. La tenía más clara la señora que la de espalda. Y acá los otros vecinos también que están... Los otros vecinos están fondeados. Hace rato, pero no. Sacaron una, porque había una atada ahí. En el agua había una atada. Sacaron una capaz que hace tres días, ¿eh? Porque estos se quedan día y día. No hay problema para que hace tres. El pescador de negra yo lo admiro profundamente. Porque vienen, ponen las cañas y se olvida que las pusieron. Se quedan indefinidamente. Yo a los 10 minutos estoy tanteando, a los 5 minutos más saqué. Para ver si tiene carnada. Y a la media hora me fui. Ya está. O sea, evidentemente para la coruina negra no sirve. No, no, no. A veces que he ido le he pasado mal. Le he pasado mal porque no tengo la paciencia requerida. Primero para fondear. Y ahora, yo tengo un langostino en el anzuelo. O sea, tengo posibilidad de sacar una coruina negra. Ahora, si yo saco una coruina negra, por más que sea chiquita así, todos estos están acá, no me aguantan. Porque paso uno por uno y así. Le engancho de la gaya así y paso así, guiándole. ¿Vos sabés que no me querés capar? No. Mira, acá estoy pasándola mal. Mientras miro la caña, hasta ahora no pasa nada. Pasa nada en ninguna caña de la costa, ninguna caña mía, ni en la mía, nada. Voy a sacar dentro de un ratito, cuando venga mi señora, con las dudas para filmarme, salvo que vea un pique antes. Pero hasta ahora nada, el movimiento lo habla nomás. Mucho viento de tierra. Imposible para entrar en el caña. Una gana de entrar a pescar en caña, tremenda, pero imposible. Viento de tierra, hoy lo medí, un viento de tierra de 30 km por hora, con ráfaga de 35, 38. Un disparate. Nada, no se puede entrar con este viento. Bueno, está volando arena. Si está volando arena. Si está volando arena es porque hay más de 20 seguro. Y con 30 km por hora de viento, si es que te saca, usted puede poner picado, pero no pasa nada. Pero si es el que te mete para adentro, no. No hay que entrar ahí. Ahí es donde el mar dice, no hagas locura. Y le hacemos caso. Para eso tenemos esto. La cañita, la tiramos, no pescamos nada, pero bueno. Por lo menos seguro. Vaya, voy a comer una camioneta y me atropella. Seguro, seguro en este mundo no hay nada. Menos que yo pesque. Eso es casi imposible, me parece hoy. De allá para el corretado, para el contado. No, no, no. Estoy en contra, tengo. Es bajante. Un desastre. Lo único que tengo bueno es la carnada. ¿Sabes qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que corté. Cortaste. ¿Sabes qué quiere decir? Lo que armás todo de vuelta. Bueno, de vuelta para allá. ¿Puedo volar una remodelada? Sí, era obvio. ¿Qué me traigo algo raro? ¿Una bolsa? Puede ser, un martín tenagro, una bolsa. ¿Una línea? Puede ser. Después viene, atrás viene Godzilla. A mí me pareció que era pique, pero bueno, no sé. No, pero traigo una madeja nylon que no sé cómo lo va a hacer para sacar a Godzilla, ¿viste? No sé cómo lo va a dejar. Vamos Godzilla. No, la madeja nylon espero que no sea mía. También. Puede ser, ¿eh? Puede ser, tranquilamente. Vamos, vamos, vamos. Acompáñame, acompáñame. Lo veo, lo veo. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y la madeja es mía. ¿La madeja es tuya? La madeja es mía. No. Ajá. Bueno, vamos a recular, recular, recular. Recular, recular. regulada no es mía y bueno qué va a ser pero pensé que merecía cortar y cortar no en primicia voy yo primero los y la no va no cuando quería pescar una una tiene acabo de decir que les tenía mucho mucho respeto a lo de la corvina negra por la paciencia y te veo que hace horas que está como tu nombre fernando donde sos si tendría que haberlo visto por el río de los marplatenses son de usar bueno está peleando la corvina negra el hombre le corrí la caña vamos a esperar un ratito que la pelee tranquilo mira lo que dice ese bicho acá ya que es de las grandes eso muy bueno tenés balanza? no que lástima, vamos a conseguir una balanza soy de una corvina negra de las buenas muy buena corvina está hermosa che eso está en 15 fácil a ver si conseguimos alguna balanza che yo estaba confiado pensé que estaba mejor que la vos mira vos no la perdiste menos mal que no la apuraste eso es la tranquilidad del pescador muy buenas felicitaciones gracias va fernando de vuelta el corsario el hombre claro después de sacar semejante trofeo mira que no te va a quedar incentivado va a fondear de vuelta la misma caña vos sabés que le pregunté donde había sacado los cangrejos porque a ver donde era se los compró a la gente de buena pesca carnada hoy se es panadero en Mar del Plata sale de trabajar y se hace una escapa no tiene tiempo de ir a apuntar cangrejos a otro lado entonces la gente de buena pesca bueno nuestro de paso nuestro saludo a los amigos de buena pesca hace rato no vamos pero son gente amiga que bueno cangre que bueno cangre que trofeo y que apurado para adentro no quieres perder un segundo con el anzuelo que no te entre el agua bueno a mi yo con Godzilla tenía ganas de apurar otra vez si no te decía yo que tenía no te rías que no me voy a dar de cuenta si estaba la cañosa haciendo así con Godzilla estaba enganchado y me parece que corté si corté esto marca mi retiro de la pesca de costa por hoy y vos sabés que vengo con Godzilla y ganito con ese corte todo aparte después de ver la corvina negra de este hombre la cosa y me daba dice mirá prefiero sacar el nylon solo antes de sacar las corvinitas estamos sacando no 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 todo tiene lo suyo eso es una pesca de espera hay 17 cañas del otro lado nadie saca nada aparte que voy a demostrar ya las conté yo 17 17 cañas nadie sacó nada están desde hace más de 12 horas este hombre vino y en 2 horas con 3 cañas sacó una corvina negra que espectacular y si señores cortados no no para que algo traigo ay no 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 algo trae un pasto ah pero el suelo no sugi no 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 pero trae un pasto vos escuchaste hablar de la famosa pesca vegetariana no 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 ese cordón en luz de chico obviamente obvio así que voy vamos a empezar a juntar vamos a empezar a juntar vamos a mostrarle la salida a ver cómo está cuando estamos estaba muy tranqui pero viste que acá de todo es muy cambiante hasta la pesca también después ya el hombro me tiene el termo si se cayó la la cámara la tengo en la mano si creo de mano importante igual la cámara es lo que menos le va a hacer porque se supone que ya si le hace caer hacia ahí es grave bueno vamos a empezar a juntar será de Diego que todos los días no tiene que correr una tormenta ¿me da tormenta que hay? impresionante que maravilla ¿qué dice que dice el pari? agua quería saludar a muchacho nomás un suscriptor bueno qué linda pesca hice con ese pescado no, no me quedé yo quería un pescado y saqué después el otro muchacho sacó esa corvina negra al lado y me sentí un microbio pero él estaba tirando corvina negra no yo así que bueno es lo mismo que si yo voy a pescar carpa y otro peco un dorado me quiero matar no no está bien está bien él se lo merecía él le tiró a la negra y sacó la negra gracias a Dios no tuvo problema el muchacho en que lo filme le pregunté ¿te puedo filmar? sí me dijo bueno listo así que estuvo bueno ustedes vieron lo que es la contura lo sacó de no se le escapó por un pelito de queja porque bueno sí está bien el factor suerte como de costumbre tiene que estar no se le escapó de milagro yo pensé que se le escapaba no en realidad no pensé que se le escapaba porque vi que la tenía bien la sabía manejar no era la primera vez que sacaba ché y acá por dónde va a salir porque están todos puestos en los lugares que acá pasó algo ay la camioneta salió para allá arriba sí pero horrible porque salió por ahí sí corriendo porque están todos estos mal puestos están juntando o están no sé hay mucha gente acá hay mucha gente me parece que hay gente encajada también o gente que está tapando la entrada no se puede salir acá jugando también una subida está jugando la pelota qué sé yo no sé es una cosa medio rara sí ay chico ya lo vi voy despacito allá va gente caminando pero vamos a tener que esperar que pasen y sí ya pasó bueno vamos afuera ahora sí nos vamos chau chau